La entrega de este CENDIC responde a la demanda de muchas familias. Con este centro se solucionan las necesidades. El gobierno de los dueños, presidente, se lo llevan a la compañera. ¡Soy de compañera! ¡Soy de compañera! ¡Señor comandador, nos despidieron! ¡Tengo la pediatría, soy administradora! ¡Soy licenciada en enfermería! ¡Tengo el grado académico y la práctica! ¡He atendido a muchos pacientes! ¡A muchos que mis mamás están atrás de nosotros! ¡Los hemos salvado! ¡Los hemos atendido con toda la profesión que les he hecho! ¡Nos hemos dado todo! ¡Medicamentos, cariño, paciencia, ánimos y cuasas para mi hija! ¡Moreno entiende! ¡La salud no se vende! Y por eso se concentra un esfuerzo en una sola institución Gracias por ver el video.